Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar. Bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy martes 8 de septiembre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuya cédula termina en 8 y 9. Esto aplica hasta las 5 de la tarde para Valledupar. Y recuerda que hoy justamente a partir de las 5 de la tarde inicia la ley seca y el toque de queda. Todos los días hasta las 4 de la mañana hasta el 15 de septiembre. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 76 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 13.010 asciende la cifra de contagiados en el departamento. El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Dirección de Promoción y Prevención hizo un llamado a las autoridades de salud a nivel territorial a no bajar la guardia frente a la reducción de casos de dengue. Teniendo en cuenta que el dengue sigue siendo un problema prioritario en salud pública en todo el territorio nacional y sobre todo en aquellas áreas endémicas que están ubicadas por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Es de anotar que en el departamento del Cesar se han reportado 2.013 casos de dengue en lo que va corrido del año, de los cuales 956 pertenecen a Valledupar. El concejal Wilmer Hinojosa, mediante su cuenta de Twitter, informó que ya se encuentra en casa continuando su recuperación del COVID-19 y agradeció los mensajes de apoyo que recibió mientras se encontraba hospitalizado. El Ministerio del Interior reconoció a Sarguahuico Torres Torres como cabildo gobernador del resguardo indígena Aruaco de la Sierra Nevada por un periodo de cuatro años. El expresidente Ernesto Samper se pronunció sobre la realización del Festival Vallenato en su versión 53 de manera virtual. El festival es mucho más que eso, es el calorcito de Valledupar, es amanecer en el parque de la leyenda, es el olor a chicharrón de las esquinas, es el olpar sin estampillar, la tomadita de ron en el patio debajo de un palo de mango. El festival es un espectáculo colectivo, es el antiaislamiento por excelencia. En el corregimiento de San José de Oriente, en el municipio de La Paz, las autoridades policiales capturaron a Ángel Miguel Peinado, de 28 años de edad, conocido como El Perrazo, sindicado de ser el presunto autor material del homicidio del reincorporado de las FARC, Diofanid Abril Rodríguez, hechos ocurridos en noviembre de 2018 en el municipio de Convención Norte de Santander. Un juez con funciones de control de garantías envió a la cárcel a Roberto Martínez Hernández, señalado de asesinar al agricultor Hugo Maestre, de 46 años, en medio de la disputa por una deuda. Crimen ocurrido este fin de semana en Pueblo Bello. Las autoridades de Aguachica ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos, a quien dio información de los autores materiales del triple homicidio. En el ataque fueron ultimados una mujer embarazada, un menor de edad y un sujeto de 26 años de nacionalidad venezolana. El secretario de Educación Municipal, Iván Bolaños, visitó la institución educativa Milcia Descantillo de la vereda Las Casitas, debido a que los estudiantes expresaron en días pasados la falta de conectividad. El funcionario se comprometió a entregar alrededor de 200 chit con datos para que la población estudiantil tenga acceso a internet. La atleta Natalia Linares González, deportista de proyección internacional, continuará con su proceso de preparación y fortalecimiento en el Cesar, gracias al respaldo institucional entre Alcaldía de Valledupar, a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal, y la gobernación del Cesar, por medio de la Secretaría de Deportes. Un apoyo para que la deportista desde la ciudad de Santa Marta pueda continuar con sus entrenamientos, para que pueda continuar con su residencia allá, y además de esto, es la deportista que en estos momentos tenemos proyectada en la modalidad, en la disciplina del atletismo. En la morgue de Popayán reposa hace días el cadáver de José Joaquín Bello, de 49 años, oriundo de Valledupar y quien residía en el barrio Bellavista. Funcionarios de Medicina Legal de la Seccional del Cauca solicitan a los familiares reclamar el cuerpo. Cualquier información pueden comunicarse al número celular 317-434-2558. ¡Gracias por ver el video!